Hoy día la gente se está manifestando frente a estos seis pasos sobrados. Estamos en la fuerza especial, estamos al medio de la malación de la ciudad, pero bueno, la gente le ayuda a la fuerza especial. ¡Lago la piedra! Esta es la fuerza especial, están reprimiendo las piedras que han llegado también acá hasta este sector de las cabras. A esta hora en TV Chileno se presentamos las informaciones. Usted se entera a través de la red más grande del mundo, en Facebook, en YouTube, en Google+, en Twitter, de lo que los demás no comunican. Recuerde, TV Chileno siempre presente en la información para todo Chile y el mundo. Ya estamos con la información de momento en TV Chileno. Yo soy el Guasoflores de Zúñiga. A todos los amigos amantes de las tradiciones, de las fiestas criollas o fiestas costumbristas, los invitamos para el 7 y 8 de septiembre a la fiesta de la inseguridad, acá en la comuna de San Vicente del Tabo Tago, específicamente en el pueblo típico de Zúñiga. Amigas y amigos de la región del Libertador, General Bernardo Higgins, les habla Michelle Bachelet. Los invito de todo corazón, con mucha alegría y optimismo, a que juntos triunfemos el 17 de noviembre para construir un mejor país. Un Chile moderno, inclusivo y solidario. Un Chile de todos. Y a ganar un parlamento que me acompañe para realizar los cambios necesarios. Porque el Chile de todos comienza en la región. Quiero pedirles que apoyen a Juan Carlos Latorre, como senador de la nueva mayoría. En el distrito 34, todos sabemos que Michelle Bachelet va a ser la próxima presidenta de Chile. Pero no sacamos nada con elegirla, sino también elegimos un parlamento y diputados que la puedan apoyar en su labor. Por eso les pido, un diputado de terreno, transparente, cercano a la gente y con las políticas públicas locales para hacer de Chile y de este distrito, el país y la patria que todos merecemos. Apoya a Miguel González el 17 de noviembre. Bueno, René, que es importante verlo nuevamente y saber algo más de San Vicente. Porque el otro día hemos conversado con Camilo Silva, el presidente. También conversamos con su amigo Yantén. Y nos han dicho algunas afirmaciones. Queremos que usted nos diga si son verdad, no es verdad. ¿Cómo estaba San Vicente por el momento, según su parecer? Mira, San Vicente está progresando, queremos hacer las cosas lo mejor posible, pero la nueva autoridad está recién haciéndose cargo de la dirección de la comuna y le ha costado ambientarse y hemos tratado de ser colaboradores para que se corrijan los errores, las equivocaciones que han hecho. Y esperamos que al final termine bien su mandato porque queremos lo mejor para San Vicente. Me han contado por ahí, y a vos, Pópolis ha salido, que a ustedes se han al medio, que a ustedes lo están solos por ahí arreglando. ¿Es verdad eso? No, lo que pasa Eduardo es que yo soy un concejal, pero que no tengo compromisos con nadie en la comuna, en el sentido de que a mí me impide decir lo que yo digo. Yo digo lo que yo siento, y todas las cosas que... Y todo lo que digo yo es porque quiero a San Vicente. Y tengo esa libertad de decirle al señor alcalde lo que yo aprecio, y yo le he dicho siempre a él que yo lo voy a apoyar en todo lo que sea legal. Y que lo que no es legal yo no voy a estar de acuerdo y voy a votar en contra de las propuestas que él haga. Y hasta el momento, en realidad, el concejal que dice las cosas así, derechamente y en su cara, he sido yo, y sé que no le gustan las cosas que yo le digo, pero mala suerte nomás. San Vicente está primero. Por ahí el presidente de este partido, Camilo Silva, conversamos con él, le dijo que había una mano negra, que había metido gente, y realmente le ha hecho un daño a San Vicente. Y yo le dije, pero ¿por qué esa mano negra? Yo le dije, es el senador Letelier, sí me dijo. El senador Letelier ha metido gente a diestro y siniestro. Pero, yo le dije, pero ¿dónde queda la masa cristiana? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la comuna? O sea, ¿cómo puede un senador gobernar una comuna? Ya en San Fernando una diputada quiso gobernar la municipalidad, y el alcalde no le aguantó. ¿Supo usted esa? Pero acá en San Vicente, yo digo, ¿cómo San Vicente puede aguantar que un senador pueda hacer y deshacer en los municipios? ¿Qué saben ustedes? Mira, efectivamente, el señor alcalde ha incorporado al municipio varias personas. Un número importante de gente nueva que ha llegado al municipio. Yo quiero reconocer que de las personas nuevas han llegado buenos elementos, buenos elementos que verdaderamente por su experiencia van a aportar su conocimiento para el progreso de San Vicente. Pero hay otros que no son para San Vicente. Entonces debe de hacer el perjuicio, le han hecho un daño. Y nosotros, bueno, la libertad que yo tengo, le digo, esta persona alcalde lo van a perjudicar a usted. Y a medida que ha ido transcurriendo el tiempo, me ha ido dando la razón a mí, yo le he dicho, bueno, en la Corporación de Educación hay serios problemas. Trajo personas de afuera, y desgraciadamente esos asesores que trajo no lo asesoraron bien y ha cometido algunas equivocaciones que le han costado juicios que nos ha perdido. Pero no los pierde él de su bolsillo, los pierde San Vicente, los pierde la comuna, aunque esa plata se puede ocupar en cosas para los pobres, para la gente que necesita en esta comuna. No, fíjate, la plata que se administra en la educación es para educación, no para otras cosas. Y entonces resulta que efectivamente... Pero la plata que va a faltar en los colegios, tantas cosas que faltan. Sí, eso es cierto, pero... Yo el jueves pasado en el Consejo del Alcalde le dije, bueno, falta aquí solucionar algunas querellas que desgraciadamente la Corporación las perdió, y hay que cumplir. Porque si no se paga, estas querellas judiciales van a aumentar sus valores, esto viene los reajustes, los intereses, y debe pagar cierta cantidad de millones, va a tener que pagar mucho más después. Entonces esperamos que el nuevo abogado que contrató la Corporación sepa más lo que es administrar una Corporación y hacer un aporte y no otro problema. A ver, tenemos dos abogados. Tenemos a Cristian Pabé de Pichidegua y tenemos a Franco Carranza de San Vicente. Todos son los abogados de la Municipalidad. ¿Y cómo se llama el abogado de la Corporación? Bueno, tenía el señor abogado que tuvo la Corporación y que renunció, fue el señor Guardo Barraza. Desgraciadamente, se perdieron dos juicios importantes. ¿Con Waldo Barraza? ¿Ah? ¿Con Waldo Barraza se perdieron dos juicios? Se perdieron dos juicios importantes porque no se hicieron bien la defensa. Y el otro abogado, un muchacho joven que está haciendo más trabajo administrativo y parece que lo estaría haciendo más o menos bien, pero el señor Barraza renunció a ser asesor jurídico de la Corporación de Educación de San Vicente. ¿Y se produjo los dos juicios que perdió? En gran medida eso fue. Don René, también su amigo Yantén, José Yantén, cuando lo contratamos en la plaza el otro día, y se manifestó molesto también con la Municipalidad, especialmente con el alcalde. Dijo que ha dejado funcionarios ahí, antiguos, de la vieja, para decirle a la señora Virginia, que le están atornillando al revés a la administración de Jaime González. ¿Qué dice usted? Mira, no sé si estén atornillando al revés, pero yo a los funcionarios que vienen de la administración pasada, el alcalde los tiene trabajando en alguna responsabilidad, y tengo entendido que lo estarían haciendo bien, porque no he escuchado ninguna queja de que estarían boicoteando la gestión del actual alcalde. Así que en ese sentido, mi amigo Yantén, no sé en qué se va a saber para decir lo que está diciendo, pero yo lo que sé es que esas personas estarían cumpliendo con su papel de funcionario. El tema de asedio nato, dice que el pasaje, la señora Virginia le sacó las parrillas donde guardaban los vecinos la basura para que los perros no lleguen a obligar y a botarla. Ella se los sacó, las parrillas, en el pasaje donde vive el bombero Zamorano. Y ahora este caballero me dijo, este nuevo alcalde no me saca la basura, dijo, viene usted cuando llueve, dijo, y me invitó que fuera para allá a su pasaje a hacer una cámara. ¿Cómo se soluciona este tema realmente acá en las poblaciones excéntricas de San Vicente, don René, para que la gente no reclame, porque no son inventos de TV chilenos? Es él lo que hace las denuncias. Mira, efectivamente. Habló con su amigo René Leito, no me hace caso, dijo René, dijo. Mira, el amigo Yantén, yo lo conozco, es un vecino, del sector de la población bombero Zamorano, es un hombre que quiere mucho a San Vicente y quiere lo mejor para San Vicente. Y tiene razón en algunas cosas, bueno, yo te puedo decir, efectivamente, hicieron un, los vecinos ahí pusieron una parrilla para que los vecinos que viven por ahí en ese sector dejaran las bolsas de basura en esa parrilla y no quedaron en el suelo. pero la autoridad pasada llegó y le sacó la parrilla y entonces ahora la gente tiene que dejar la basura en el suelo y llegan los perros, botan las bolsas y queda el basural en ese sector. Yo creo que fue más perjuicio que beneficio a los vecinos. ahora el pasaje verdaderamente el pasaje donde él vive es un pasaje que tiene alto movimiento vehicular, fíjate porque parece que los dueños de las casas de ese sector casi la mayor parte de ellos tienen vehículos entonces muy lisa y además pasan otros vecinos porque ya cortan camino y también pasan por ahí. Yo hice las gestiones y se puso un letrero donde dice no estacional en este sector y solo residente y tengo entendido que los dueños de los vehículos especialmente los de afuera no respeten el letrero y siguen pasando y crean problemas serios a los vecinos y la otra es que el pasaje ese la basura no sé si se saca para ser bien sincero no sé si se saca pero parece que el próximo consejo que vamos a tener vamos a hacer ver que el asunto de la basura tiene que mejorar. ¿Todavía sigue la empresa que tenía la zona de Virginia o ya hicieron cambio en una licitación para esta temporada? No, la empresa sigue la misma porque tiene plazos tiene plazos el próximo año se licita de nuevo entonces ahí se van a poner alguna exigencia para que el aseo de la ciudad sea más completo y se agreguen poblaciones nuevas porque hay altas poblaciones nuevas ahora hay que recoger la basura se complica más porque el personal es el mismo y la demanda es mayor así que hay problemas y se va a tener que conversarlo con ellos para ver cómo mejoramos la situación. O sea todo sigue igual la administración de la municipalidad sigue igual o sea lo que cambió el alcalde lo más llevó algunas personas que puso hermano negra como decía Camilo Silva y nada más pero lo demás por eso la opinión de la gente dice que nada ha cambiado que prácticamente es más de lo mismo entonces yo me quedo con los conocidos yantempo que es un cabrero muy de Daya y él no miente ni agarra Pachacota las tonas los denuncia lo conocimos ese año y lo otro que se expresó él dijo que realmente aquí en San Vicente no había ningún medio que él pudiera hablar porque dijo de aquí ella va a una radio que aquí no se habla de política es lo que yo siempre he dicho yo lo que siempre he dicho bueno el interés lleno siempre está abierto para todo y es por eso y es por eso que le metimos la denuncia lo otro importantísimo el área política don René aquí vemos a Miguel González Feliú a Michelle Bachelet Miguel González la democracia cristiana pero Michelle Bachelet patrimonio también de la democracia cristiana como dijo Juan Carlos La Torre el senador porque bueno era la candidata y fue la presidenta de la concertación el día de la nueva mayoría ¿cómo se ve el agua para el candidato a senador Juan Carlos La Torre y Miguel González acá en San Vicente aquí en la parte comunal que usted está todos los días tú a tú con la agenda mira nosotros los democracistas cristianos tenemos una gran esperanza en que lo que teníamos puede lo recuperar porque usted sabe nosotros teníamos un senador y el partido en su tiempo decidió dejarle ese puesto a otro color político y quedamos sin senador en la cual al partido y a la región le hicieron un tremendo daño tú sabes que el otro asunto de de la diputación nosotros en el distrito 34 teníamos diputados pero la última elección la perdimos y no tenemos diputados ahora y fuera de eso también teníamos un consejero regional el core que tampoco lo tenemos hemos perdido todo entonces tenemos la esperanza ahora la comunidad de San Vicente especialmente los vecinos que conocen a Juan Carlos la torre que es una persona que muy trabajador muy serviciar hacia la comunidad ojalá él ganara la senatoría para que así podamos contar con un vecino un parlamentario importante porque Juan Carlos la torre conoce la administración la administración pública sabe a donde tiene que llegar cuando hay algún problema entonces por eso que Juan Carlos la torre es una persona que una vez que sea senador va a ser bastante útil para toda la región y esperame que pase Vicente importante lo que Juan Carlos la torre consiguió recogió el deseo de la juventud en el congreso de San Fernando esta semana que pasó y hizo comprometer a la candidata presidenta Michelle Bachelet que trajera una universidad pública para esta región y Michelle Bachelet se comprometió ¿qué le parece esto? excelente excelente porque ¿qué es lo que pasa? yo soy padre de familia felizmente en su tiempo cuando mis hijos estudiaban yo pude con mi señora enfrentar la situación y pudimos darle la educación que pudimos darle a los hijos nuestros eso por un lado pero resulta que relacionado con el común de la gente los padres de familia hacen todos los esfuerzos para que los niños se eduquen y sean personas que hagan un aporte al desarrollo y al crecimiento del país y de la comuna y muchos niños jóvenes quedan en el camino sin poder seguir estudiando porque los recursos no alcanzan y quedan sin estudio entonces ahora los estudiantes están recibiendo ayuda del estado y yo creo que el movimiento de los estudiantes es legítimo la cual ellos están pidiendo una educación de calidad y que los muchachos que estudian no queden debiendo porque debe ser un drama esa situación porque un muchacho termina de estudiar tiene su título y sale de la universidad con una tremenda deuda y tiene que trabajar no sé cuántos años para poder pagar esa deuda entonces lo que quieren es que el estado se haga cargo de los estudios de los jóvenes tengo la impresión yo que los muchachos van a ganar porque la población ha ido ganando tomando conciencia que el movimiento de los estudiantes es legítimo y por eso es que creo yo que les va a ir bien ahora relacionado con una universidad es buena porque se ha intentado invertir dinero en algunas comunas como Rengo lo mismo en Rancagua en San Fernando en Casa de Estudio y y no tienen el prestigio que tiene una universidad estatal entonces si se ponen en una universidad estatal ahí los chicos van a ir a estudiar seguro van a tener la ayuda del estado y vamos a tener en la misma región donde ellos puedan estudiar no tengan que salir a otras regiones a seguir estudiando que bien era importantísimo haber conversado hoy día con usted vamos a ir al consejo vamos a ir a seguir la administración comunal más de cerca porque es importante que la gente sepa lo que se está pasando porque los medios que tiene contratado en este caso Jaime González se dice lo bonito lo más puede pero muchas veces no se habla las verdades de las cosas llantel me decía que no hay medio aquí para poder expresar el malestar opinar lo bueno y lo malo y también dar el tribunal a usted porque muchas veces nos toman por la calle y dicen bueno que pasa don René no lo vemos no lo escuchamos así que vamos a estar más cerca de usted don René bueno tú sabes pues Eduardo yo tuve el programa en la radio en la televisión pero me salía harto caro entonces opté por por no seguir los programas porque me salía muy caro y en los programas míos yo invitaba a todo el mundo yo no hacía discriminación y la persona que quería expresarse se expresaba libremente porque yo era el programa mío y yo me hacía responsable de lo que ahí pasaba bueno desgraciadamente nos trae ese programa y parece que vamos a tener que volver al programa vamos a tener que volver al programa para hacer ver lo que pasa en San Vicente porque a mí me interesa que San Vicente esté bien informado de lo que está pasando en la comuna porque es de todo pero yo quiero antes que termine tu entrevista en la cual la interrumpir con mucho Eduardo la democracia cristiana tiene el decidido apoyo a a la candidata a la presidencia de Chile Michelle Bachelet creo que es una mujer creíble ella fue presidenta de Chile y hizo un buen gobierno y goza de un gran prestigio en el país y eso lo demuestra en las encuestas porque fíjate que las encuestas le dan un porcentaje de apoyo hacia ella muy grande ahora si gana Juan Carlos La Torre Juan Carlos La Torre espero que ganemos con él va a ser un apoyo incondicional que va a tener Michelle Bachelet en los proyectos porque van a tener que hacer grandes proyectos en beneficio de la población ahora el otro camarada nuestro que es Miguel González es una persona joven que tiene bastante entusiasmo y ánimo para trabajar por el distrito 34 y yo les pido como sean vicentanos apoyemos a Miguel González porque es un muchacho que se ve sano y que esperamos que las cosas le resulten y trabajemos por el progreso del distrito y nosotros como San Vicentano la más veía que nos ayuda a nosotros y lo otro que quiero decir también a los televidentes de que también tenemos un candidato al CORE a un consejero regional que es Cristóbal Palomino este muchacho es un muchacho joven es un arquitecto de construcción un profesional en la cual él accedió a ser candidato representando la democracia cristiana y yo también les pido el apoyo a este joven porque démele paso a la juventud ellos son la futura generación que han asumido la responsabilidad de los destinos de nuestro país y que bueno que los jóvenes se vayan preparando para el futuro este 18 y 19 de septiembre el club de Rodeo de San Vicente le invita acelerar los 50 años de vida junto al Rodeo Primera con puntos ¡Arriba esta cuenca de alma! ¡Óndale vuelto! ¡Allá va, allá va! ¡Tríncano, tríncano, de alma! Las mejores colinas del país vienen a buscar puntitos para el Champions de Chile Caramba, les pido que no comente caramba deprime y un ganado y un ganado llegará de posorno jamás corrido para que los mancos pongan la pura pata en los sacos El marco musical de la media luna estará a cargo de Chabelita Fuentes y la Boderita excelente casino para almorzar y un buen quincho atendido por las damas del Club de Marrillo de San Vicente y en la noche todos a bailar hasta el amanecer en el casino con una regia que está recuerden este 18 y 19 de septiembre despejemos juntos los 50 años de vida del Club de Rodeo de San Vicente con este gran rodeo primera con puntos hay vida eres guapo eres guapo del rodeo hay vida de picha de picha andas y no te harás hay vida de picha de picha andas y no te harás hay vida corazón 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 de corralero hay vida callar día y arrepentada hay vida eres guapo eres guapo de roteo tus escuelas de diez brille a tu acero el pingo lo preparas caramba en el potrero hay y de tres señores de los mejores gran ramada entre pobres y ricos de los ojos de la china nací y aña y aña del campo en la primavera ahí se irá del campo en la primavera ahí se irá la población la población maría eliana del manzano las cabras la invita para este 18 de septiembre a su multicancha donde le esperamos el par y discutemos juntos desde las 11 de la mañana con un regio par donde vendremos el terremoto chicha borgoña y el buen cosechao todo acompañado de una exquisita cocinería donde vendremos anticuchos choripanes papitas fritas empanadas fritas y hornos además de tener juegos tradicionales y campeonatos de cueca con grandes premios todo con música en vivo este 18 de septiembre lo pasamos en la población maría eliana del manzano de las cabras le invita el centro juvenil todos los fondos a recaudar irán en directo beneficio de la navidad de los niños de la población marieliana del manzano de las cabras yo soy el Guasoflores de Zúñiga a todos los amigos amantes de las tradiciones de las fiestas criollas o fiestas costumbristas los invitamos para el 7 y 8 de septiembre a la fiesta de la seguridad acá en la comuna de San Vicente de Zagotago específicamente en el pueblo típico de Zúñiga de la ciudad de San Vicente ¡Gracias!